Y en coordinación con la Embajada de Ecuador en El Salvador, la Secretaría de Cultura de la Presidencia recibió la visita del ballet folclórico ecuatoriano para presentar una producción denominada Identidades Entrelazadas. En esta producción participa el Ballet Folclórico Nacional y es presentada en el escenario del Teatro Nacional de San Salvador. Identidades Entrelazadas pretende poner en común tanto las tradiciones de danza folclórica como tradiciones más recientes que se han gestado durante la colonia, durante la época de la república, siglo XIX, siglo XX, en ambos países. Que cada una de estas agrupaciones folclóricas las ha investigado durante largos años para poderlas llevar a la escena. Les traemos danzas de todo el país. Nosotros tenemos muchas nacionalidades, muchos idiomas, el vestuario, sus costumbres. Ecuador tiene cuatro regiones, la costa, la sierra, el oriente y Galápagos. Hemos tomado de los lugares más importantes, hemos hecho la investigación por años, son 52 años, y tenemos el honor de llevar el mismo vestuario y tratar de mantener la fiesta viva, sin ser eclécticos desde luego, pero estamos haciendo en muchas ocasiones danza mestiza, pero llevando sin perder la esencia.